Ya veremos. Y me gustaría también, como idea, no solo entrevistar a gente nueva, sino atraer a viejas glorias que han venido a este canal a hacerme el gran favor. Que desde aquí mando un shout-out. Mando un shout-out. Siempre he querido usar esa palabra, la verdad. Mando un shout-out a toda esa gente que ha venido a mi canal, que se ha atrevido a ponerse delante de la cámara, y que ha hecho la entrevista y la verdad es que lo han hecho todos. No es por quedar bien, pero me ha sorprendido cómo lo han hecho todos, incluido Abel. Sí, a veces me he hecho suerte y me traigo. Vale. No pasa rectito. Lo he echado. Abel hizo muy mal. Abel hizo muy mal las cosas como son. Es un... La verdad es que... ¿Aquí en Italia vam anar nosotros dos? ¿Aquí en Italia van nosotros dos? ¿Aquí en Italia van nosotros dos? ¿Aquí en Italia van nosotros dos? ¿Aquí en Italia he anat tú y yo a un italiá? A la festival. ¿A la festival? No. Aquí, que tú vas vincu. Cardona me ha dit que i van a poner espaguetis. Pero yo he anat... yo he anat con tú. Sí. Que i van a ir a un italiapó. Pero yo no he anat con tú mai o en Italia, eh. No, no, que yo con tú no he anat mai. Pero que no he anat a un italiá. Tío, que yo no he anat mai a un italiá amb tú, t'ho juro. Sí. Que yo no he anat mai a un italiá amb tú, tío. Sí. Que he anat amb tú y yo he anat una vegada o dos a menjar una hamburguesa i ya está, poca cosa més. Aquí en Italia... Vine, surt, surt. Podre no ho sabeu, nosotros somos pareja. ¿Sabes? Som full gay, loco. Sí, y él me nega. No ves, me da por cul. Bueno, no. No me ha perdido feo. No me ha perdido feo. No me ha perdido feo, me ha perdido feo. Me ha perdido feo, me ha perdido feo. Él fa lo peor, lo que sea peor, él lo hace. No, 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 no. Que yo no ando más con tú en Italia, tío, no sigo pesado. Una mierda que no. Que yo no ando más. Ah, pero yo no era un italiá. No, no, ¿y qué era? ¿Y qué era? Pasta y fantasía. No, no era Italiá. Era pasta y otras cosas. No sé qué y fantasía. No sé qué y fantasía. No sé qué y fantasía. Allá fem de todo. Allá fem pizza, croissant. He, 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 he. Italiá. Que no, que yo no era Italiá. Pasta y fantasía o algo así. No sé si es Italiá. Si no sería... Pastín y fantasía. No, no era así. No. Pasta y fantasía es un puesto español, pero que foten... Foten... Foten, también... Y vas a flequísimo. Pues a ver flequísimo. Era barato, pero... Y a la pobre Ibai no era allí. Dimele por lo narí. Ah, pero no, no, no era aquí o sí? Potser. Si posas fantasía que no hi vaig. Que si posas fantasía... Que era... Que vayas a Tagliatella. Que sé, es una multinacional de... De cosas de Italia, pero... No sé, está bien. Pues... No sé, no, al final no he cercado eso. Hasta y fantasía o algo así era, ¿no? No sé. No sé qué fantasía. Uy, ¿segurado en viscas? Espero que no, no. Bueno... Me podeu venir a cercar. No, no sabeu. No. ¿Podeu venir a cercarme, chavales? Que os revinza puta cara. Mira, pasta y fantasía... Pero es pasta y fantasía. Es que eso no es italiá. Eso es menjar, pues... Te fan lo que sigui. Yo qué sé que te fan. Van anar un día y... Una puta merda. Era un puesto barato. Y no sé dónde van a ir. Y van dir, bueno, pues vamos aquí y menjamos. Pero... Nos lo va recomanar un amic. Que es un... Es un... Es un puto personaje. Es un flipad, tío. Y todo lo que falle ahí es la hostia. Está bien. Yo qué sé. Pasta y fantasía. Tu comida italiana hecha en familia. Bueno, italiana, italiana. Tampocs. Tanti italianos. Mich. Mich italiano. Molpoc. Bueno. Vamos a jugar a póker. Cigas de 200. Y tengo muy buena mano. Le subo. Que se joda. No va. Le quedan 700. Perfecto. No. Uf. Cae 2. No sé qué hacer. Ojalá se vaya. Ah, no. All in. Fuf. La decisión de la partida. No voy. Quizás hubiera ganado. ¿Te arribas del micro? Es el cat. El cat que hay aquí es Snow. Fareja de 5. All in. Tengo suerte. Sí. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. A chuparla. Y gano. La primera. Soy buenísimo. Soy buenísimo. Es que qué más tengo que hacer, gente. Soy buenísimo. Bueno, es que lo que no me pase hoy, la verdad, es que estoy probando un poco cómo funciona el mundo del TikTok. Estoy subiendo TikTok, por ejemplo, a horas diferentes, para ver a cuánto llega. Pero claro, es muy difícil cuantificar también porque subo a horas diferentes, pero también son diferentes vídeos con diferente gente. Entonces, he tenido más visitas por la hora que he subido el vídeo, o por la persona, o porque las letras que he puesto eran más llamativas lo que ponía. Hay tantos factores que eso es lo que estoy mirando un poco ahora de averiguar. Cuáles son las características que tiene un TikTok, y a veces tiene todas las características, y es suerte. Y no te ve nadie, o te ve mucha gente, y es suerte de que justo el algoritmo le da la gana compartirlo. Pero supongo que hay algunas estrategias, y si no la gente, a las páginas que suben TikToks y cosas, y tienen un montón de visitas, pues por algo será. O sea, que hay muchas otras que hacen lo mismo y no lo tienen. Pero bueno, yo qué sé, intento averiguar un poco cómo funciona y qué me renta más, y a qué hora subir, y con quién, no. Yo subo todos los que han venido, estoy subiendo, y voy a subir de todos, porque me parece que en todos se pueden sacar cosas interesantes. Algunos son más graciosos, otros son más interesantes, más serios, pero dan un mensaje que creo que también puede gustar a alguien que lo vea. Además, que es que solo con que le gusten, mirad lo que os digo, que no es de humilde ni es de nada. Bueno, en mi situación más me vale ser humilde porque soy una mierda, pero solo con que todo lo que he hecho haya servido para entretener a alguien, ya está. Es que, ¿para qué quiero más? O sea, para entretener a alguien. O sea, si yo he entretenido en algún momento a cinco personas, pues es que ya está. Y es que ya lo he conseguido. He subido un TikTok, que ha enviado un mensaje, que ha hecho que alguien piense algo, o que mejore en algún aspecto... Es que ya está. ¿Para qué quiero más? Es que no hace falta más. Y por eso lo hago también. Es que a mí me ha dado tan buenos momentos. O sea, las entrevistas, me lo he pasado tan bien haciéndolas. Y ahora las miro y no se ve una mierda la cámara malísima configurada. Se ve fatal por la conexión, que es malísima. El mic no se entiende nada. Y yo me parto el culo mirando las mierdas de entrevistas. Y en el momento, me partí más el culo, en el momento de quedar con un amigo y hablar dos horas. Es que esto es... ¿Qué más se puede pedir? Y todo esto lo he hecho gracias a montarme un proyecto por mi cuenta de algo que me gusta, que me siento autorrealizado. Y me ha dado momentos muy buenos. Y no solo eso, sino fuera de los streams también. Gente que me ha dicho, hostia, tío, este vídeo me partió el culo, tío. Joder. Pues ya está. Es que... Ese momento, tío... Igual me pasa también algo similar con... Bueno, yo ahora estoy trabajando como profesor de extraescolares y tal. Y me pasa también, en algunos momentos, con los alumnos que... Tío, una sonrisa, tío. Un... Hostia, gracias, profe, tío. ¿Me has ayudado? Esto no lo entendía, no sé qué. Hostia, es que... Es que lo harías gratis. En ese momento, evidentemente, no lo haría gratis. Que me paguen, por favor. Ojalá me pagasen el doble, pero... Hay momentos que te... Que vale la pena todo lo que has hecho, todo el esfuerzo, todas las ganas que le has puesto a algo. Y tú no lo hacías para agradar a esa persona, pero... Lo haces para ti. Y si con eso puedes ayudar a gente, y encima es que cuando te lo dicen, te sientes aún mejor. Y lo haces para ti aún más. Es que no sé. Y cuesta, ¿eh? Cuesta arrancar. Y... Hacía mucho que no hacía stream. Al principio he empezado a hablar y digo, Madre mía. La que estoy pegando aquí, estoy pegando una chapa con las noticias. Que madre mía, tú. Esto no lo ve nadie. Pero bueno, poco a poco, joder. Ella me iguala, probablemente. Y yo le doblaré. Le doblamos. Si le doblan a apostar, siempre es el doble. Olín. Olín? He calentat. Hosti, va, eh? Hostióoo! Nooo! Calentada. Hosti, justament, también me ha agasado. Justament. Bueno, encara es pot, eh? Foto-li todo ya. Me había hecho Olín. Ah, en tenías tú menos. 5 y 6, le he educat, joder. Hostia. Foto argentí, eh? Qué mal jugado últimas horas. Me he calentado. Jajajaja. Abandos, joder. ¿Ves qué dices?